Hay una denuncia del Estado Nacional en el Juzgado Federal de Esquel a cargo del doctor Otranto por supuesto corte de ruta, ellos le dicen que entorpecimiento de un servicio público. Bueno, esto fue el 16 de marzo de este año en una panfleteada que hicimos sobre Ruta 40. Bueno, dentro de eso siempre en un marco, nunca cortamos la ruta, porque eso también hay que decirlo, bueno, fue un corte de ruta, era una panfleteada informativa y bueno, en este proceso denunciados por la Gendarmería Nacional, estamos dos compañeras de Ateco Marcandina, la Secretaria General y la de Finanza y bueno, y yo, Javier Milani. Somos los tres que estamos procesados en esta causa, a mí me toca ir a declarar ahora el 5 de agosto a las 10 de la mañana en el Juzgado Federal de Esquel. Bueno, nosotros desde ya repudiamos la judilización del reclamo, porque nosotros en ningún momento aparte de que es una protesta, es un reclamo, un reclamo de cuestiones justas y legítimas que tenemos todos los trabajadores y trabajadoras en la provincia de Río Negro. En ese momento estábamos reclamando y este 11 de agosto en un paro nacional, Ate va a seguir reclamando la reincorporación de la totalidad de los trabajadores despedidos en el Estado Nacional, la reapertura de paritarias, estamos pidiendo que el salario sea acorde a la canasta familiar, que en la provincia de Río Negro, por ejemplo, se pague la indumentaria, el 1% de antigüedad que se debe, bueno, y en el marco de reclamo, bueno, al no tener respuestas concretas los funcionarios, los administradores de turno, lo que tratan de hacer es judicializar la protesta, lo mismo que está pidiendo el Intendente de Bolsón para quienes fueron a manifestar pacíficamente en la fiesta del invierno. Javier, vamos a recordar esta situación de este corte que no fue corte, fue panfleteada en Ruta 40, dos compañeras de Ate fueron a informar a Gendarmería que ese día sí iba a ser una panfleteada y quedaron por una hora o por minutos capturadas en Gendarmería, en el escuadrón 35 de Bolsón. Contanos, ¿cómo se vivió esta situación? Y bueno, estas chicas son las que ahora tienen que declarar, ya declararon, ¿no? Sí, una de ellas ya declaró ayer y sí, justamente, y hago casualidad, son las que fueron a llevar las notificaciones a Gendarmería y bueno, a mí supuestamente por un video que sacan de YouTube, como me imputan como que soy una persona que invita a la protesta y sí, por supuesto, no solamente ese día, sino hoy acá también adelante de la tele voy a decir, todos tenemos que salir a reclamar lo que nos corresponde. Hoy más que nunca, no solamente por los salarios, sino por las cuestiones edilicias. Estamos hablando que en la escuela 270 donde yo trabajo hubo un murciélago, ¿por qué? Porque entraban, está lleno de huecos por todos lados la escuela porque no se repara como debe ser. Después de que la escuela tomó una situación de decir que no iba a dar clase, hubo un poco de acción, se taparon varios agujeritos que tenía la escuela, pero se fumigó, nunca nos llamaron, por ejemplo, a nosotros los porteros para hacer la limpieza después de una fumigación, por más que digan que el veneno no dañaba, yo creo que nosotros tendríamos que haber ido a limpiar para poder entregar los chicos el día lunes, vayan a la escuela o ese lunes que fueron, estén en una escuela limpia y saludable. Bueno, no, pero bueno, por eso digo, no tenemos que callarnos, tenemos que seguir hablando porque si no los administradores de turno en total de hacer sus negocios abusan de todo derecho que tenemos los y las trabajadoras y no sólo eso, abusando de los derechos y las trabajadoras también están pasando por encima los derechos que tienen, por ejemplo, los chicos que acuden a las escuelas o las personas que asistimos al hospital público o las personas que están en situación con el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces un trabajador con su derecho vulnerado es una sociedad con derechos vulnerados. Javier, y mañana cómo va a ser tu indagatoria, va a ser con tu abogado, ¿sabés cómo es bien la situación y esta situación que te hace la justicia federal y cómo vas a hacer tu presentación? Sí, vamos a ir, vamos a ir a declarar porque no hicimos nada que moleste o lastime o haya alguien que le haya cargado un problema la situación de haber hecho una panfleteada, como en ningún momento se cortaba la ruta y la panfleteada de vez en cuando se detenían los vehículos para poder entregarle el panfleto pero no era un corte de ruta. Entonces vamos a ir, vamos a declarar la situación que esto que fue una panfleteada informativa al juzgado, sí, así que el abogado, bueno, es un abogado que está en la ciudad de Esquel porque no cualquier abogado puede tratar temas de la justicia federal porque es la justicia del Estado Nacional, supuestamente, pero bueno, nosotros, vuelvo a decir, vamos a ir, vamos a declarar, vamos a mostrar, vamos a decir nuestra verdad, esperemos que también el juez eso también lo sepa entender y que también le diremos que no vamos a claudicar en el reclamo porque hoy tenemos nosotros los trabajadores de la provincia de Río Negro, se nos otorgó a principio de año un aumento del 30% y ya tenemos una inflación que lo supera y tenemos un gobernador que dice que no va a haber más discusión paritaria, entonces dentro de ese marco vamos a seguir saliendo a la calle, vamos a seguir panfleteando, vamos a seguir reclamando, entonces, digo, es parte de en qué está gastando el dinero el Estado, tanto nacional como provincial, no tienen para pagar salarios pero sí para armar un juicio a un portero que reclama por su salario, me parece un gasto totalmente innecesario sabiendo que hay tanta gente mala dando vuelta y un juez se podría estar preocupando por gente que hace daño a la propiedad privada, que hace daño, no sé, a las personas y no, está preocupada más por un portero que dice que el salario no le alcanza. Javier, hoy le hiciste un reclamo de manera personal al gobernador de Río Negro, Alberto Beretinek, contanos qué te respondió el gobernador y cuál fue esta pregunta que le hiciste. Bueno, la pregunta era sencilla, fuimos en varias escuelas del Bolsón, hay porteros que tienen distintos tipos de licencias y la respuesta siempre del Consejo de Educación es que no hay dinero, no, la provincia está quebrada, no hay dinero, no se puede poner suplente. Y resulta que en el municipio de Bolsón hay un portero que lo paga el Ministerio de Educación y nadie sabe muy bien cuál es la función que cumple dentro de ese municipio. Entonces mi pregunta fue acercarme al gobernador y preguntarle por qué para las escuelas no hay portero, pero sí hay un portero para que, no sé, yo no sé cuál es la función que cumple este portero ahí dentro del municipio, no sé si servirá café, manejará un auto, pero bueno, yo entendería que si el intendente necesita un trabajador que le sirva café o que maneje un auto o que cumpla alguna función importante dentro del municipio, lo tendría que pagar el municipio y no un ministerio que está diciendo que está quebrado, que no tiene plata y que no puede poner un suplente donde corresponde para que las escuelas funcionen en óptimas condiciones. Entonces esa fue mi pregunta al gobernador, la respuesta de él fue ya lo vamos a solucionar de manera inmediata y entre medio de algunos golpes que me propinó, no sé, de civil, no sé, seguridad, no sé quién sería, y bueno, ahí me corrieron y no pude escuchar mucho más respuesta del gobernador. Ojalá que se tome cartas en el asunto y se empiece a cumplir con los suplentes que corresponden en cada establecimiento. Sin ir más lejos, hace un par de meses la escuela del Manso estuvo suspendida porque no tenía personal de servicios generales y teníamos un portero trabajando en el municipio. En el Jardín 46 también hubo faltante de portero y teníamos un portero trabajando en el municipio. En la escuela 270 hoy tenemos una portera que tiene licencia por largo tratamiento y no hay suplente y tenemos un portero trabajando en el municipio. Entonces yo siempre voy a seguir reclamando lo que es legítimo, lo que es justo y lo que corresponde. Gracias.